Vía telefónica, Nicolás Hidalgo, diputado, por acá, por nuestra provincia. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Qué bueno comunicarnos. Un placer estar con ustedes, vía telefónica. Ok, ok. Gracias, Nicolás. Para nosotros también. Cuéntanos, ¿cuál es la visión que tiene el diputado Nicolás Hidalgo con relación al tema de la reforma fiscal o el pacto fiscal, como proponen los empresarios? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que tú vislumbra, visualiza? Adelante. En primer lugar, la reforma fiscal todavía no es oficial. Eso es para que ustedes y la ciudadanía estén tranquilos. Nosotros no tenemos todavía este borrón que deben mandarle al Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, para nosotros evaluarlo y discutirlo y dáselo a conocer a la ciudadanía en sentido general. Por lo que yo le exhorto a todo el ciudadano que esté tranquilo porque en estos precisos momentos nuestro presidente constitucional de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader, se va a dirigir a la nación con un tema sumamente importante. Y entendemos nosotros que uno de los principales temas es este punto de la reforma fiscal. Y para que la tranquilidad llegue a la República Dominicana, nosotros le exhortamos que le pongan atención a ese discurso que va a difundir nuestro presidente en el día de hoy. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto de la reforma en este momento en que estamos en la República Dominicana? Bueno, mi opinión es que las reformas son necesarias para el desarrollo de un pueblo. Pero en estos momentos, en estos momentos, no es conveniente que el Estado Dominicano, a través de su representante, que es el presidente, no es bueno involucrarnos en una reforma fiscal, en una reforma que lamentablemente en estos momentos no es posible en la República Dominicana. cuando hay otras vías para buscar la dinamización de la economía nacional. Entendemos nosotros, entiendo yo, que este no es el momento para involucrarnos en una reforma fiscal en la República Dominicana. Para darles muchas razones, la primera es, señores, que todavía estamos en una situación de salud difícil a nivel mundial. Y si bien es cierto que hemos enfrentado con responsabilidad la situación del COVID-19, todavía estamos perdiendo vida en la República Dominicana por la causa del COVID-19. De manera que nosotros todavía estamos enfrentando lo que es esta pandemia. Y por otras razones, que lamentablemente tenemos que decirlo, es afectada la economía a nivel mundial y en especial a la República Dominicana. Por esa razón, yo entiendo que en estos momentos no es posible discutirlo, involucrarnos en una reforma fiscal. Nicolás, hay un debate importantísimo y que se hace necesario, el tema de las exoneraciones, que es un clamor de toda la sociedad dominicana. ¿Cuál es tu opinión sobre la eliminación de las mismas y de los beneficios, por supuesto, que reciben nuestros legisladores? Así es. Mira, yo entiendo que eso es una ley que está establecida y que para nosotros fijar posición sobre esas exenciones, esos beneficios que reciben, no solamente los diputados, ¿eh? Usted sabe que aquí tenemos sectores e instituciones que reciben esas exoneraciones, esos beneficios. Y para nosotros poder fijar una posición, tenemos que revisar la ley y involucrarnos en la modificación de esa ley para que esos beneficios, que déjenme decirles en muchas ocasiones, son necesarios. Porque los funcionarios públicos y las instituciones que reciben esos beneficios son necesarios. Ahora bien, yo estoy totalmente de acuerdo que esos beneficios, los diputados, se les quiten totalmente a los legisladores. No lo quiten, porque cada legislador que llega al Congreso pensando en una exoneración, yo no creo que es un buen representante para la nación. ¿Tú estás de acuerdo, perdón? Porque es solamente una exoneración, señores. Nicolás, ¿tú estás de acuerdo en todo el sentido de la palabra de que se les quiten las exoneraciones a los legisladores? A los diputados, no, no. A todos los que recibimos exoneraciones, por las razones que sean, pero que también el Estado le garantice a esos legisladores y a esas personas que reciben esos beneficios de exoneraciones, le den la facilidad que manda la Constitución, le den la facilidad para trabajar. Te voy a poner un ejemplo a ustedes, los comunicadores especiales que tienen el manejo de esta situación. Te voy a poner un ejemplo. Para yo poder cumplir con lo que exige la ley laboral, yo tengo que facilitarles a mis mujeres que trabajan en mi pequeña y mediana empresa, llámense de la casa de salón, la facilidad para que ellos puedan cumplir con su labor dentro de mi empresa. Óigame bien, no podemos dejar el colaborador de una empresa, de pública o privada, a merced de darle la facilidad para que ellos cumplan con su labor. O sea, que tú estás planteando es cambiar las exoneraciones por otros beneficios. Bueno, pues los beneficios que deben recibir, por ejemplo, los legisladores de la provincia y de todas las de París, tienen que tener un medio de transporte para llegar a su trabajo, porque un legislador ganando un sueldo de 135 mil pesos que le queda limpio, 146, no es posible que haga una buena representación cuando tenga que invertir en transporte, en lietas y en hoteles. Y tú a los empleados de la casa del salón le das transporte, motores, bicicletas. Combustible. Le doy un globo para que me trabaje, le doy un cepillo, le doy tijera y le doy seguridad dentro de la empresa. Bueno, porque mira, yo pienso que el sueldo es compensatorio de un legislador. Exacto, de los gastos, no, y de los gastos propios que con ellos. Malos gastos de representación que tienen ustedes, gastos de combustible que le da la Cámara. O sea, lo que no debiera de haber son otros beneficios, porque es demasiado en un país pobre como el nuestro. Yo estoy totalmente de acuerdo, por eso le digo que esta es una ley que ya nosotros encontramos aquí y debemos evitarla. No, claro, eso se entiende. Para que estos beneficios sean evaluados, porque los beneficios que reciben los legisladores son beneficios para la sociedad, son beneficios sociales. Que no son muy transparentes, Nicolás, porque ahí en la información que sale hay legisladores que consumen langosta, que consumen vinos, que hay facturas para personas que están ayudando, pero la persona no apareció, no han recibido ese beneficio. Entonces, eso es un problema que hay que resolver, pero ya. Excelente, pero muy bien que tú tocaras eso, Carolina, porque déjame decirte, déjame decirte, que yo no he tenido la suerte de que a nosotros, en el restaurante que nosotros vamos a almorzar, nos estén brindando vinos y que todos los días nos den marisco, una comida especial. No, no se lo brindan, es con el dinero. Yo no he tenido la suerte. Déjame decirte, Carolina, y al pueblo del sentido general, que nosotros los legisladores no desayunamos con guineíto, huevos reboteados. Eso es por la dieta, no porque no haya, Nicolás. Oye, yo no he tenido la suerte de que a nosotros nos brinden vino. Yo he tenido todos los días una comida de alto calibre. Mi amor, pero que no es que se lo brindan, Nicolás. Es que con esos viáticos y todo eso. Gracias, mi hermano. Bueno. Te agradecemos la gentileza. Gracias. Tu disponibilidad de siempre. Muchas gracias, Nicolás Hidalgo, diputado por la provincia. Como no, un placer, a la orden siempre.